Estoy a punto de emprender un mundo Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelva a verte No es fácil aceptar haber perdido No, no te vayas, no, Gabriel, Gabriel, no me dejes, por favor Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere Sin ti ya la he perdido Yo también te amo Escucha bien, amor, lo que te digo Pues creo no habrá otra ocasión Para decirte que no me abandone De lo que te digo Yo no sé que vayas a pensar que hable toda la pena Porque no sé Por más que suplique No me abandone Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere Y sin ti ya la he perdido De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo De qué me sirve la esperanza si no la vivo Y sin ti ya la he perdido